Que tú me sundorí con la go, con la bonita y así aigo Cuíra, pero tú me quiseró la guía Cuíra, pero tú me quiseró la guía Que tú me sundorí con la go, con la bonita y así aigo Con la go, cuíra, pero tú me quiseró la guía Cuíra, pero tú me quiseró la guía Cuíra, cuíra, cuíra Cuíra, 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 cuíra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!